La actitud fundamental de todo creyente es vivir en intimidad con Dios. Por eso, en estos momentos difíciles que vive nuestro país, te invitamos a orar. Oramos para sacar de nosotros todo sentimiento de intolerancia y violencia. Oramos para servir mejor a los demás. Oramos para vivir en libertad, verdad y justicia. Oramos para construir la paz. Oramos para que Dios nos acompañe en estos propósitos. Si sales a la calle a expresar lo que sientes o piensas, no uses la violencia. No lastimes a nadie. Piensa que, al igual que tú, alguien que te quiere espera tu regreso. También en la calle y en medio de todo lo que haces, tu oración puede ser aliento de vida nueva en la iglesia y en la sociedad. Como afirma el Papa Francisco. Te invito a que te unas en esta oración. Para que todos seamos instrumentos de verdad, libertad, justicia y paz en Bolivia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.